hola bienvenidos a otro de nuestros vídeos yo soy Jessy y yo soy Manny y estamos bien contentos porque están otra vez con nosotros si ustedes nuestra gran familia y hoy el vídeo va a ser algo totalmente diferente verdadero totalmente diferente si estamos bien contentos bien estacionados y a la misma vez bien nerviosos bien nerviosos porque es la primera vez que vamos a ir a una iglesia que nos invitaron aquí en Texas a dar una conferencia matrimonial y de un pastor que nos invitó que vio nuestro vídeo de matrimonio sin hijo y nuestros otros vídeos y se acercaron a nosotros y nos extendieron esta invitación le dijimos que si aceptamos pero no podemos quitar los nervios claro que si es pues porque es la primera vez que vamos a estar verdad en un lugar que prácticamente no conocemos a nadie hablando sobre lo que nosotros estábamos llevando el mensaje que estamos llevando en el canal de youtube y el tema de la conferencia va a ser unidos en el matrimonio y nos vamos a ir obviamente por esa misma línea y entonces les queremos invitar a ustedes que por favor siga con nosotros el vídeo hasta terminar estamos en nuestro hogar todavía pero vamos del camino y cuando lleguemos pues van a ver dónde vamos a estar y van a ser partícipes también de la conferencia antes de continuar le queremos decir hasta el cansancio que por favor se suscriban suscríbase suscríbase del like al vídeo compártelo invité a otras personas para que sean parte de nuestra familia porque deseamos que seguir llevando un mensaje positivo un mensaje de unión matrimonial en nuestro caso que aunque no tengamos hijos pues podemos ser felices y unidos y que también nos busquen en las redes sociales en instagram en la fanpage en twitter y obviamente que ya lo vimos en youtube así que acompáñenos en unos minutos vamos a salir hacia nuestro destino para que usted vea todo el proceso nuestra primera conferencia en texas y estamos agradecidos damos gracias a dios por esta oportunidad y nada vamos por ahí nos vemos en unos segundos ¡Ya amigo! ¡yes! MIigtallas de razon aquí este es el primer paso analista es la primera vez necesito буду Wild angelita como estas están yo les bendiga saludos ken cual haras a mi todo es el primer paso que hago traducion como estas y deス Ok, mi nombre es Nehemiah, mi nombre es mi esposa Jessi, pertenecemos a la iglesia de Destiny en el campus de Colleen. Venimos desde Puerto Rico, estamos aquí verdad para compartir una serie de tips que les van a ayudar a ustedes en el matrimonio. We're here to share a series of tips that might be able to help you with your marriage. Jessi doesn't want to speak now, but... We've been married for 18 years. You see us young, but yes. You can clap, you can clap. Yeah, claro, porque hay muchas personas que nos ven... I want to clear it up, because some people that see us... ...que piensan que llevamos dos o tres años de casados, pero no. Sometimes I think that we've been married for just a couple of years, but no. And we've known each other for around 20 years, but we've dated for two years. But before we get started, I want to share with you that we started a ministry about eight months ago... ...para ayudar a matrimonios que no tienen hijos. To help marriages that don't have any children. We 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 can see our testimony on our YouTube channel. You can find it as Jessi and Manny Vlogs. We can find it as Jessi and Manny Vlogs. And you can subscribe. We're not going to share it at this moment. Yes, because it's a testimony of more than one hour and the time... It's about a testimony over an hour and the time does not... But at home you can share it with your family and your husband. entonces pues nada ya han dicho esto que ustedes se van a suscribir y por la noche voy a ver quien se suscribió y voy a llamar al pastor y le voy a decir que lo pongan en disciplina ok, I'm going to call the pastor and ask him to put you in discipline bueno, vamos entonces a comenzar con la conferencia we're going to start with the conference y el tema, como es la conferencia unidos en el matrimonio y lo que queremos es darle consejos que puedan ustedes ponerlo en práctica para poder mejorar sus vidas matrimoniales el hecho de que seamos jóvenes no nos quita experiencia en el paso de la vida porque hemos pasado por muchas situaciones así que comenzamos definiendo lo que significa unidos lo voy a leer literalmente según lo encontré en un diccionario I'm going to read it literally as I found it in a dictionary unidad proviene del término en latín unitas the term united comes from the latin term unitis y designa la calidad de lo que es and designs the quality of what it is único e indivisible unique and indivisible es lo que se considera de forma individual y no en plural as an individual form and not a plural dicho esto having said this hay unidad en el cielo y Dios quiere que haya unidad en la tierra there is unity in heaven and God wants for there to be unity here on earth y el matrimonio es la manera de Dios and marriage is the way of God Él nos pide que ya no nos veamos como dos personas individuales y no como uno pasamos a tres conceptos en el matrimonio para que podamos entender bíblicamente lo que Dios quiere en el término unidad que hace que un matrimonio sea conforme al diseño de Dios it will be a matrimonio to be conformed to God's design como ve la unión que Dios to see how the union that God espera que tengan el esposo y la esposa that the husband and the wife which they would have y porque Dios quiere que el matrimonio sea uno and why God wants the matrimonio to be one para conocer las respuestas a estas preguntas to know the answers to these questions podemos ver en Génesis 2 24 we can see in Génesis 2 24 un texto bien crucial e importante a very crucial text and important en el matrimonio in the marriage por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre or so as much the man shall leave his father and his mother y se unirá a su mujer and shall be united to his woman to his wife y serán una sola carne and they shall be both one flesh de este pasaje de las escrituras from this passage in the scriptures ahí entonces derivamos los tres conceptos del matrimonio voy a leer estos tres puntos y él lo va a explicar uno el hombre dejará a su padre y a su madre y quien es primero el cónyuge si y cuando si usted recuerda en su juventud cuando usted salió de su casa fue a buscar una novia con propósito para casarse bueno así lo hice yo y ese es el punto de comienzo del matrimonio usted no está olvidándose de su familia pero está comenzando una nueva el hombre se unirá a su mujer cuando usted está comenzando una nueva familia necesita de la otra persona que está llegando con usted en mi caso yo necesitaba de ella sigo necesitando pero en el caso verdad de las damas necesitaban del esposo o en aquel entonces de su novio ese es el punto serán una sola carne y una vez que se consumó ese matrimonio ustedes se convirtieron en uno no solamente en lo físico sino también en lo espiritual y en la aritmética espiritual del matrimonio uno más uno es uno y en la aritmética espiritual del matrimonio uno más uno es uno es una unidad física emocional y espiritual está a niveles digamos astronómicos there are just astronomical levels y nosotros somos los que tenemos la verdad y we are the ones that have the truth nosotros somos los que predicamos la verdad we are the ones who preach the truth y no podemos mantener un matrimonio and we can't hold up on marriage que nos estará pasando que no podemos entender de la palabra when it's happening what is it not that we're not understanding of the word que cuando estamos en el matrimonio that when we're in the marriage no estamos uno en contra del otro we're not against each other sino estamos unidos para con Dios but we're united with God piensa en eso think about that porque tenemos que de alguna manera we have to do it in a certain way demostrarle a los que están afuera to show the ones that are on the outside que nosotros trabajamos de manera diferente that we're working in a different way Jessie y yo tuvimos muchos problemas en el pasado Jessie and I had a lot of issues in the past aprendimos a superarlos we learned to overcome y hay algo que yo siempre le dije a ella it's something that I always told her divorcio no está en una de mis opciones divorce is not one of my options teníamos que de alguna manera resolver el problema porque el divorcio no estaba en una de mis opciones so that so then we had to find a way out or overcome it because divorce was not one of my options pero yo dio la respuesta porque I gave the answer y aquí estamos something that I want to add on just for future reference that if you at any moment feel like the unity in your matrimony is weakened do not be ashamed to seek help whether it's psychological or spiritual in the church many times there is a taboo when it comes to seeking professional and many think that everything is spiritual but if we unite psychological with a spiritual the unity can reestablish itself in a marriage and it will grow even more every day we want to leave you with a dynamic to write down three questions and in your home as a marriage today or tomorrow after tomorrow no very fast do you have the conviction to be one with your partner number two what practices what practices what activities or practices has helped you to maintain that unity in marriage and number three what changes do you suggest to be united as God wants you to be and with these three questions us as a marriage everyone here has married we can discuss it in the privacy of our homes and we can analyze what areas need to get better or be more fortified and let us be united as God wants his church to be united therefore including our marriage let us thank you for having what practices have helped you to obtain unity within your marriage number three what changes do you suggest to be united as God desires what changes does my husband suggest for me or what husbands do I suggest for my husband to be united as God wants us to be united are you okay we thank you Pastor Rue and Pastor Juan when we thank the pastors as you can see the conference unfortunately did not be able to be recorded only at the beginning of it we did not realize that we were not recording the phone well when we finished the conference we had a lot of and when we finished the conference we realized that we were not recording so we're going to have to record that part well record the conference complete no let's go to the what we want to record in a different space are the tips so that you can have and can benefit from what was the conference yes the tips on how to develop and maintain unity in the marriage it was something like the top of the conference and it was something that people liked there they liked that they that they came to us and talked to us and told us nos gustó mucho los tips así que queremos hacer otro vídeo solamente sobre ese espacio de la conferencia lamentablemente lamentamos no haber podido grabar completa la conferencia porque estuvo bien divertido y interesante cuando estemos ya por ahí en otra de las conferencias podemos hacer los ajélogos si vamos ahora porque señor nos provea una cámara y entonces como las personas también estaban pendientes a la conferencia pues los que estaban cerca del celular no se percataron que el celular se había apagado y que no continuó grabando la conferencia pero fue una experiencia a mí sí fue una experiencia bien bonita bien impactante tanto para nuestra vida y el feedback que recibimos de los matrimonios después de la conferencia fue muy buena y eso nos alegra porque el mensaje que el señor puso nuestros corazones lo pudimos llevar y fue lo que nosotros quisimos que fue que impactara la vida la gloria siempre para él en todo lo que lo hacemos y estoy bien contento estaba muy contento verdad super contento fue una actividad completamente exitosa más que nada verdad le agradecemos nosotros siempre agradecemos al señor porque todo es para el beneficio de la obra de dios y quisiéramos verdad que cuando pongamos en el otro vídeo de los que usted lo pueda ver se pueda utilizar y pueda beneficiarse de eso de eso que va a estar ahí si usted piensa en algún tipo nos lo escriben en los comentarios a ver si la tira y hay algunos de los que nosotros vamos a dar o nos dan uno y quizá no están en el estado se puede añadir y así aprendemos todo le damos las gracias a los pastores que nos invitaron de la iglesia la iglesia es destiny austin la iglesia destiny austin los pastores son juan y ruth alemán los pastores de la iglesia de austin y estamos agradecidos mucho mucho por la invitación y por la invitación y por el carisma como nos recibieron una iglesia bien 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 una iglesia bien amorosa bien cariñoso y no besos abrazos son bien corteses un ambiente bien lindo bien lindo yo estaba un poco nerviosa con lo de la traducción pero nos hicieron sentir bien y el traductor que fue el pastor tuvo paciencia conmigo a veces como que se me olvidaba y como que decía porque no estamos acostumbrados a trabajar con con traductores y cuando se trabaja con traductores usted tiene que dar un espacio para que haya la traducción y que todo sea con calma que se entienda y a veces se me olvidaba y como que paraba y volvió otra vez pero este estaba bien contenta así en una parte de la conferencia si me dio muchos sentimientos a hablar de uno de los que hablábamos y estaba como de jesse no llora aquí pero sí sí la actividad fue muy muy buena muy exitosa todos nos gustó mucho mucho el carisma de la iglesia y estamos bien agradecidos por esta oportunidad que ellos nos dieron porque el pastor invitar a personas a su iglesia es una confianza que uno tiene que agradecer y respetar y estamos bien bien agradecidos y esperamos que esto no sea de la primera de la última vez que vamos a compartir con ellos o que nos inviten a otros lados que podamos compartir si que es nuestro nuestra meta y hacia dónde vamos enfocados es poder ayudar con lo que nosotros sabemos a los matrimonios en nuestro caso pues es sobre el matrimonio sin hijos pero la conferencia no se basó en eso se basó en un tema para matrimonios un tema global de matrimonios no fuimos específicos pero no era un tema específico para matrimonios sin hijos sino era para todos los matrimonios y no estaba relacionado a los hijos simplemente el matrimonio como tal y la unión del matrimonio le damos gracias a ustedes por el video y lamentamos y pedimos disculpas porque no se pudo grabar el momento y se perdieron todos los chistes que yo dije me pongo bien nerviosa para como liberar el estrés tiene unos cuantos chistes por ahí nos vamos a dejar hasta aquí pero sin antes decirles que se suscriban al canal de youtube suscríbete y las redes sociales estamos en el fanpage estamos en twitter y estamos en instagram y activan la campanita le dan like lo comparten le dan follow eso nos ayuda a nosotros para que nuestros videos se dengan a conocer y que otras personas sean bendecidas a través de nuestras palabras besitos y muchos abrazos y bendiciones y no nos dejen No nos dejen, no nos dejen, es alegre Claro que sí, sí, estén esperando y ya me invito a salir el próximo video ¡Sí! Gracias y bye Hasta la próxima Siempre tenemos que terminar un video con besos Siempre terminamos con un besito Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!